Vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden calcular las reacciones en los apoyos del siguiente arco. Revisemos lo siguiente. En el punto A se presenta un apoyo fijo. El apoyo fijo tiene dos reacciones. En el punto C se presenta un apoyo de rodamiento o un apoyo móvil. Y este apoyo me da una sola reacción. Quiere decir que las incógnitas que se nos presentan son tres reacciones. Dos que se generan en el punto A y una que se genera en el punto C. Pero revisemos también lo siguiente. Este arco en la parte superior está soportando dos cargas distribuidas uniformemente rectangulares. Y también del lado derecho del arco está llegando una fuerza horizontal de 25 kilonewtons. Bueno. Los pasos a seguir son los siguientes para poder encontrar las reacciones en el apoyo A y en el apoyo C. Número 1. Vamos a convertir las cargas distribuidas a puntuales. Revisemos el arco. Tiene dos cargas distribuidas uniformemente rectangulares en la parte superior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertirlas a puntuales. Número 2. Tenemos que generar un diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a decir algo que es importante. Diagrama de cuerpo libre no te acepta cargas distribuidas, ya sean rectangulares, triangulares o en forma de trapecio. Solamente te acepta fuerzas o cargas, que es lo mismo, en vertical, que se traduce a puntuales, y en horizontal. Ninguna carga distribuida. Y bueno, el paso número 3 es aplicar las dos condiciones de equilibrio, que es traslación y rotación. Vamos a empezar con el paso número 1. En el paso número 1 nos dice convertir las cargas distribuidas a puntuales. Aquí el arco está soportando en la parte superior dos cargas distribuidas uniformemente rectangulares. ¿Qué quiere decir uniformemente rectangulares? Quiero que por favor observes estas flechas que están dentro del rectángulo. Estas flechas me indican las cargas o las fuerzas que se presentan. Por lo tanto, observa que estas flechas no cambian de longitud, tienen la misma longitud. A eso se refiere uniformemente distribuidas. Y bueno, rectangulares porque genera un rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Revisemos qué longitud le corresponde a la primera carga distribuida uniformemente rectangular. Voy a remarcar, mira. Esta línea en horizontal que estoy colocando, la longitud que le corresponde es de 5 metros. Al igual que la segunda carga distribuida, le corresponde nuevamente 5 metros. ¿Quién hace la separación de estas dos cargas? Es esta pequeña articulación que me representa al punto B. Si te das cuenta, tienen los mismos valores estas dos cargas distribuidas. Entonces, tienen 5 kilonewtons cada metro y la longitud que les corresponde es de 5 metros. Entonces, solamente vamos a calcular una de ellas porque la otra sería lo mismo. Bueno, voy a extraer esa carga distribuida uniformemente rectangular para poderla convertir a puntual. Entonces, observa, ahorita estoy colocando estos vectores fuerzas que te dije, tienen la misma longitud. Eso quiere decir que es uniformemente. Aquí tengo otra fuerza, aquí tengo otra y así sucesivamente. ¿Qué longitud le va a corresponder a esta carga distribuida uniformemente rectangular? Pues mira, desde este punto que estoy poniendo a este punto, tiene una longitud de 5 metros. Y nos dan como dato la altura, que son 5 kilonewtons cada metro. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me está diciendo que cada metro de los 5 metros va a pesar 5 kilonewtons. Bueno, yo, si tú recuerdas, te dije que el diagrama de cuerpo libre no te permite estas cargas distribuidas, ya sea rectangulares, triangulares o en forma de trapecio. Tenemos que convertir a puntuales. ¿Qué quiere decir? Vamos a generar una sola fuerza que me represente este número de fuerzas que están dentro del rectángulo. A eso se le conoce como una fuerza resultante. Y para poder obtener la fuerza resultante, nos vamos a ayudar de una ecuación que dice la base por la altura. ¿Quién es la base? Los 5 metros. ¿Quién es la altura? Los 5 kilonewtons sobre metro. Entonces, la fuerza resultante es igual a la base que vale 5 metros por la altura que vale 5 kilonewtons cada metro. Metro con metro se nos va para que nos quede unidades de medida de fuerza. Entonces, la fuerza resultante nos da un valor de 25 kilonewtons. Esta fuerza resultante es esa fuerza que te he estado mencionando, es esa carga puntual o fuerza puntual. Ahora, para poder ubicar esta fuerza resultante, la ubico en su centroide. Traemos la base. Esta base tiene una longitud de 5 metros. Pero ya no voy a poner este número de fuerzas que están dentro del rectángulo, sino solamente voy a poner a esta fuerza resultante que me representa este número de fuerzas que está dentro del rectángulo. Regularmente se le conoce como este número infinito de fuerzas. ¿Dónde la voy a colocar? La voy a colocar en el centroide de un rectángulo. El centroide de un rectángulo es a la mitad de su longitud. Más o menos por aquí se ubicaría a 2.5 y a 2.5. Déjenme quitar los 5 metros para poner la longitud de 2.5. Aquí tenemos 2.5, que es la mitad de 5 metros, y 2.5 metros. Exactamente aquí en el centroide es donde yo voy a colocar a los 25, a los 25 kilonewtons. Ahí ya ubiqué la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir? A esto se le conoce como carga puntual o fuerza puntual que actúa en la vertical. Y es una fuerza resultante, que es aquella fuerza que me representa este número infinito de fuerzas que está dentro del rectángulo. En diagrama de cuerpo libre solo podemos trabajar con esta carga puntual, no con esta carga distribuida uniformemente rectangular. Ahora bien, si me regreso al arco, ya analicé una de las cargas distribuidas uniformemente rectangulares, pero yo te dije, la otra carga que está del lado derecho tiene el mismo valor, por lo tanto, la fuerza resultante es exactamente la misma. Bueno, este es el primer paso, este es el paso número uno en donde hicimos lo siguiente. Convertimos esta carga distribuida uniformemente rectangular a una carga puntual. El siguiente paso, que es el 2, nos dice, vas a generar un diagrama de cuerpo libre. Y ese diagrama de cuerpo libre, para no volver a hacer el arco, lo voy a poner sobre esta imagen en donde se ubica el arco. Es decir, que esas cargas distribuidas uniformemente rectangulares las vamos a llevar a una sola fuerza. Bueno, esta representación gráfica del apoyo se quita y solamente vamos a dejar a las reacciones. Yo te dije que en el punto A tenemos un apoyo fijo. Las reacciones que se presentan son dos. Una con respecto, vamos a poner un punto aquí, que me va a ayudar a colocar las reacciones. Una reacción con respecto a la vertical y otra reacción con respecto a la horizontal. Pero quiero que observes lo siguiente. El sentido, el sentido de recordar, que es hacia dónde apunta la cabeza de tu vector, si va hacia el positivo o negativo. Entonces, estas reacciones las vamos a representar con un vector, que es una flecha, gráficamente hablando. Entonces, el sentido de la reacción en vertical, tú lo vas a proponer con respecto a qué? A las fuerzas que estén actuando en el arco, que tengan una dirección en vertical. Entonces, observemos estas fuerzas que están dentro de la carga distribuida uniformemente rectangular. Estos vectores, recordar que una fuerza es un vector, ¿sale? Observemos hacia dónde apunta la cabecita de cada uno de estos vectores. Está apuntando hacia el negativo. Tanto en esta carga distribuida del lado izquierdo como del lado derecho. A ti te conviene colocar el sentido de esta reacción en sentido contrario. ¿Para qué podamos generar un equilibrio? Entonces, ¿cuál va a ser la simbología que vamos a ocupar? La reacción de R en el punto A con respecto al eje Y. Ahora nos vamos con la reacción que se presenta con respecto a la horizontal. El sentido, tú lo vas a proponer con respecto a las fuerzas que estén actuando en la horizontal. Entonces, si te das cuenta, solamente tengo una fuerza que actúa en la horizontal con respecto al arco. Su sentido, es decir, hacia dónde apunta la cabecita, es hacia el negativo en el plano cartesiano. Por lo tanto, tú vas a proponer el sentido de la reacción con respecto al eje X en sentido contrario, es decir, hacia el positivo, para que podamos generar un equilibrio. La simbología que vamos a ocupar es la reacción en el punto A con respecto al eje X. Ahora nos vamos en el apoyo que se ubica en el punto C. Es un apoyo de rodamiento o un apoyo móvil. Solamente se genera una reacción con respecto a la vertical. Solo una reacción. Entonces, vamos a ponerla. Vamos a poner un punto y colocamos la reacción. Ahí está. Está en la vertical. El sentido, tú lo vas a proponer con respecto a las fuerzas que actúen en la vertical. Entonces, si nos vamos en la parte superior, tengo estas flechitas que me representan fuerzas o cargas, que es lo mismo, y su sentido de cada una de estas flechitas es hacia el negativo. Entonces, observa que es un número mayor a una sola fuerza. Por lo tanto, el sentido que vamos a proponer en el punto C es en sentido contrario a estas fuerzas que están dentro del rectángulo. ¿Qué simbología vamos a ocupar? Reacción de R en el punto C, porque me ubico en el punto C, con respecto a qué eje al eje Y. Ojo, recuerda que ya estamos en el punto 2, que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya tenemos las reacciones representadas como vectores. Recordar que la reacción me representa una fuerza, por lo tanto, gráficamente hablando, lo represento con una flecha. ¿Por qué? Porque el vector lo representamos con flechas. Ahora bien, ¿a quién más voy a colocar? Si tú recuerdas, te dije casi al inicio, diagrama de cuerpo libre no me acepta cargas distribuidas, solo cargas puntuales. Recordar que carga es una fuerza. Entonces, si te observas, tengo en la parte superior del arco dos cargas distribuidas, pero yo ya las convertí a puntuales. Aquí, mira, vale 25 kilonewtons y cae en su centroide. Entonces, vamos a remarcar la horizontal de cada una de estas cargas distribuidas uniformemente rectangulares. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice acá afuera, donde hice el análisis de convertirlas a puntuales? Entonces, mira, vamos a remarcarlas. Ahí está. Ahora bien, ubiquemos su centroide. Recordar que el centroide de un rectángulo es a su mitad. Entonces, ¿qué longitud le corresponde a cada uno de estos rectángulos? 5 metros. La mitad es 2.5. Entonces, más o menos se ubicaría por aquí. ¿Por qué? Porque valdría 2.5. Mira, desde aquí hasta acá, tengo 2.5. No voy a poner la unidad de medida. Y aquí donde se ubica el punto B, es 2.5. Ahora, del otro lado, del lado derecho, también hay una carga distribuida uniformemente rectangular. Su centroide es a la mitad, pero la longitud que le corresponde es de 5 metros. Entonces, la mitad de 5 metros es a 2.5. Entonces, ponemos 2.5 y 2.5. Ahí está. Quiere decir que en estos puntos que acabo de poner, pues es el centroide de esas cargas distribuidas. ¿Qué voy a poner allí? Esa carga puntual o fuerza resultante que me representa este número infinito de fuerzas que están dentro del rectángulo. Entonces, vamos a colocarlas. Su dirección es en la vertical, exactamente en la vertical. Probablemente va un poquito chueca, pero debe estar en la vertical. Ahí está. ¿Cuánto van a valer cada una de estas fuerzas? 25 kilonewtons y 25 kilonewtons. Entonces, el diagrama de cuerpo libre quedaría de esta forma. Observa que ya no tengo la representación gráfica de los apoyos, esos triangulitos, sino quedan ya las reacciones representadas como vectores, que son flechas en la vertical, en la horizontal y con sus sentidos. En el punto C también se quita el apoyo, esa representación gráfica del apoyo, el triangulito lo quité y solamente quedó la reacción representada como vector, que es una flecha. Tenemos la fuerza en horizontal de 25 kilonewtons y las dos cargas puntuales en la parte superior, cada una de 25 kilonewtons. Este es el diagrama de cuerpo libre. El paso número 3 me dice aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, primera condición de equilibrio se llama traslación. La traslación, matemáticamente hablando, me dice, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque estamos en dos dimensiones, es esa traslación. Rotación, que es la segunda condición de equilibrio, matemáticamente se representa como la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto es igual a 0. Pues estas dos condiciones de equilibrio en el punto 3 son las que vamos a aplicar para darle solución, para poder encontrar esas reacciones. No se pueden aplicar si tú no tienes un diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 punto y coma, sabiendo que hacia la derecha, en el plano cartesiano, es positivo. ¿Qué me dice esta ecuación? Bueno, vámonos al diagrama de cuerpo libre. Vamos a revisar cuántas fuerzas están actuando con respecto a la horizontal o con respecto al eje X. Tengo RAX que actúa en la horizontal o con respecto al eje X y tengo 25 kilonewtons, solamente 2. 25 es negativa y RAX es positiva, entonces vamos a empezar con los positivos. RAX menos 25 kilonewtons, como no hay otra fuerza, esto lo igualo a 0 y será mi primera ecuación. Ahora, de esta primera ecuación yo ya puedo conocer el valor de RAX porque solamente es una incógnita, entonces lo que haría es lo siguiente, RAX es igual a 25 kilonewtons. Este es el valor de una de las reacciones que nos pedían. El problema nos decía, calcula las reacciones. Aquí está, mira, ya encontramos la primera. RAX igual a 25 kilonewtons. Ahora, si me regreso al punto número 3, me dice condiciones de equilibrio. Entonces, en la ecuación número 1, vamos a reemplazar el valor de RAX para ver si efectivamente estamos en equilibrio. ¿Por qué? Porque la ecuación me dice que toda la sumatura de FAS en X a qué debe ser igual a 0, entonces reemplacemos. RAX ya no lo voy a poner en cuanto a esta notación, sino que daría 25 kilonewtons menos este 25 kilonewtons, a qué debe ser igual a 0. Y efectivamente 0 es igual a 0, por lo tanto, con respecto al eje X, está en equilibrio. Ahora, vámonos a la sumatoria de fuerzas en Y. Todavía no me voy a la segunda condición de equilibrio, estoy dentro de la primera que es traslación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 punto y coma, sabiendo que hacia arriba va a ser positivo. Ahora, vámonos al diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas están actuando con respecto al eje Y con respecto a la vertical? RAY es una, menos 25 en la parte superior es una, otros menos 25 en la parte superior derecha es otra, llevamos 3, y RCY son 4. Entonces vamos a ponerlas. Empezamos con las cargas puntuales. menos 25 kilonewtons. Recuerda que la cabecita del vector de estas fuerzas apunta hacia el negativo, entonces por eso pongo menos 25 kilonewtons. Ahora me voy con las reacciones. Más RAY más RCY igual a 0. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Pero revisemos. En esta segunda ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tengo dos, que es RAY, la reacción en el punto A con respecto al eje Y, y RCY, son dos incógnitas, y estoy dentro de una ecuación. Por el momento no tiene solución. Necesito de otra ecuación para darle solución. ¿Cuál es esa otra ecuación? Pues la segunda condición de equilibrio que lleva por nombre rotación, y que me lo representa la sumatoria de momentos, que me significa momentos, con respecto a cualquier punto tiene que ser igual a 0. Entonces, yo tengo que especificar con respecto a qué punto voy a sacar el momento. Entonces, vámonos al diagrama de cuerpo libre. Lo ideal es que saques el momento con respecto a donde se ubican los apoyos. Vámonos al punto A. Primero vamos a analizar si me conviene sacar el momento con respecto al punto A. Un tip que les doy y que es sumamente importante. Por el hecho de que la reacción en A y RAY tocan el punto, si yo quiero sacar el momento en A, tocan el punto en A, en donde yo quiero sacar el momento, no genera momento Rx y RAY, por el simple hecho de que lo están tocando. Entonces, habiendo dicho eso, si yo saco el momento con respecto al punto A, que aquí lo voy a definir con respecto al punto A, observa que Rx y RAY, tocan ese punto. Y yo te dije, por el simple hecho de que le están tocando, no va a generar momento. Por lo tanto, Rx y RAY se irían a cero el momento. No lo coloco en la ecuación. Pero, ¿quién sí va a generar momento? Con respecto al punto A, genera momento 25 kilonewtons, la fuerza que está en la parte superior, la otra fuerza que se ubica en la parte superior derecha, y Rcy al igual que 25 kilonewtons. Cuatro fuerzas generan momento con respecto al punto A. ¿Por qué? Porque no lo están tocando. ¿Cómo te vas a dar cuenta que generan momento con respecto al punto A, esta primera fuerza de 25 kilonewtons? Porque se debe de generar una perpendicularidad entre la línea de acción de la fuerza y su brazo de palanca. Entonces, te voy a traer la ecuación del momento. El momento en dos dimensiones me dice que es la fuerza por D. D es un brazo de palanca. Entonces, vamos a ver, es un brazo de palanca que es una longitud. Ahorita vamos a ver medida de dónde a dónde. Mira, vamos a posicionarnos en la fuerza de 25 kilonewtons. Está en la vertical y su cabeza apunta hacia el negativo. Hay una de las características del vector que se llama línea de acción del vector. Y la línea de acción del vector me dice, si el vector está en la vertical, su línea de acción es toda en la vertical, tanto para arriba como para abajo. Entonces, lo que voy a hacer es prolongar esa línea de acción. Actúa en la vertical, vamos a prolongarla. Voy a prolongarla, voy a prolongarla. Recuerda que es en la vertical, porque me puedo oír un poquito chueco. La prolongamos, la prolongamos y la prolongamos. ¿Sale? Ahora, vamos a poner un puntito aquí, o más bien lo podemos poner acá. No pasa nada. Ahí lo pongo. ¿Sale? Ahora, el brazo de palanca es una longitud medida, desde donde se ubica su línea de acción, que en este caso es la vertical, hasta donde se ubica el punto A, que es donde estamos sacando el momento. Entonces, aquí va a haber una longitud, ¿cierto? Y esta longitud, ¿de cuánto es? De 2.5 metros. Voy a omitir la unidad de medida, porque si no se va a ver muy amontonado. Entonces, su brazo de palanca es 2.5 metros. Ahora, otro tip que te doy, que es bien importante, y lo voy a anotar del lado derecho. Si la fuerza, si la fuerza está en la vertical, su brazo de palanca, su brazo de palanca estará en la horizontal. Ahora, si la fuerza, si la fuerza está en la horizontal, su brazo de palanca, su brazo de palanca, estará en la vertical. Entonces, vamos a ver esto. Esto es bien importante. La fuerza que estoy analizando, es esta fuerza, donde tengo el puntero, que actúa en la vertical. Entonces, me dice, si la fuerza actúa en la vertical, el brazo de palanca, ¿dónde se va a ubicar? En la horizontal. Entonces, vamos a ver. Su brazo de palanca está en la horizontal, que son los 2.5 metros. Y te dije, para que se genere momento, debe de cumplirse una perpendicularidad entre la línea de acción de la fuerza, que en este caso es vertical, y su brazo de palanca, que es horizontal. La perpendicularidad es ese ángulo de 90 grados. Mira, aquí está este ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que sí genera momento la fuerza de 25 kilonewtons. Entonces, el momento es un giro. Es la capacidad que va a tener esa fuerza de hacer girar el objeto. Por lo tanto, la convención de signos que vamos a ocupar para el momento, estará en función de las manecillas del reloj. En sentido a las manecillas del reloj, será negativo para mí, y en sentido contrario, es positivo. Entonces, vamos a establecer aquí, que en sentido a las manecillas del reloj es negativo. Vamos a ver el giro que genera esta fuerza de 25 kilonewtons, que es la que estoy analizando. Ojo, también algo bien importante. El giro debe estar dentro de su brazo de palanca, que sería dentro de los 2.5 metros. Entonces, observa. El sentido es hacia abajo, entonces sigo el mismo sentido. El giro que va a generar esta fuerza con respecto al punto A, será de esta manera, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, el giro que está generando según la convención de signos, es negativo. Va en sentido a las manecillas del reloj, por lo tanto, menos. Seguimos la fórmula. Primero pone la fuerza y después su brazo de palanca. La fuerza es 25 kilonewtons, multiplicado por su brazo de palanca, que es 2.5 metros. Ahora, ¿qué otra fuerza va a generar momento con respecto al punto A? Pues va a ser la 2.5 kilonewtons, la otra fuerza. Nuevamente, yo te sugiero que marques su línea de acción. El vector está en la vertical, su línea de acción es toda la vertical. Entonces, vamos a prolongar esa línea de acción. En toda la vertical, toda la vertical, la prolongamos. Ahí está, nuestra línea de acción. Ahí está. Vamos a poner un punto aquí. Y entonces, ahora sí, la fuerza está en vertical, su brazo de palanca tiene que estar en la horizontal, según las dos condiciones que te puse. Medida desde donde se ubica, su línea de acción, hasta donde está el punto A. ¿Cuál va a ser esa longitud? Bueno, pues vamos a ponerla. Sería desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar esta parte de esta línea de acción para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces, su brazo de palanca será, observa, acá arriba ya teníamos 2.5, ¿cierto? más 2.5 más 2.5 nos da un total de 7.5 metros. Observa que también la línea de acción de la fuerza, que es la vertical, y su brazo de palanca, en donde se intersectan, generan una perpendicularidad. Eso me indica que sí genera momento. Entonces, ¿cómo se va a generar el momento? recordar que el momento, el giro, debe estar dentro de su brazo de palanca, que son los 7.5 metros. Entonces, el giro, déjame ocupar otro color, el giro se ubicaría de esta forma, siguiendo la cabecita del vector. No la estoy cambiando para nada. Ahí está. El giro sería de esta forma, siguiendo la continuidad. Por lo tanto, si nos vamos a la convención de signos, el giro está en sentido a las manecillas del reloj. Esto sería que es menos valor, 25 kilonewtons por 7.5 metros. ¿Qué otra fuerza genera momento? Bueno, pues vamos a revisar. Todo esto lo voy a borrar, en cuanto a los giros de las dos fuerzas que acabo de analizar, para que podamos visualizar el giro que va a generar esta fuerza, que está en la horizontal de 25 kilonewtons. Bien, vamos ahora a analizar la fuerza de 25 kilonewtons que está en la horizontal. Vámonos a las condiciones. Ahora vamos a ocupar esta condición. Me dice, si la fuerza está en la horizontal, su brazo de palanca tiene que estar en la vertical. pero primero vas a prolongar su línea de acción. Esta fuerza está en la horizontal, entonces me dice la línea de acción. Si estás en la horizontal, la línea de acción es toda la horizontal, tanto para la izquierda como para la derecha. Ahí está. Vamos a prolongar su línea de acción, que es toda la horizontal. Ahí está. Ahora, en esa línea de acción, yo puedo desplazar a esta fuerza de 25 kilonewtons. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ponerla aquí. Eso sí, sin cambiar su sentido. Ahí está. 25 kilonewtons. Ya la desplacé. Ahora vamos a poner un punto aquí, que es un punto de referencia, y el punto A, porque recordad que estamos sacando el momento con respecto al punto A. Ahora vamos a ver su brazo de palanca. El brazo de palanca va a estar medido desde donde se ubica su línea de acción hasta donde vamos a sacar el momento. Miren, para que no nos estorbamos a quitar la reacción RX para que podamos visualizarlo mejor. Entonces, desde este punto hasta acá, ese sería su brazo de palanca. ¿Y cuánto vale? 4 metros. Observa que entre su brazo de palanca y la línea de acción de la fuerza se genera una perpendicularidad, es decir, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, eso me indica que la fuerza de 25 kilonewtons sí genera momento. Ahora bien, ¿cómo va a ser su giro? El giro debe estar dentro de su brazo de palanca, que son los 4 metros. Fuera de él, no puede estar. Entonces, observa, siguiendo su sentido, el giro sería de esta manera con respecto al punto A. Observa que está dentro de los 4 metros. Con respecto a la convención de signos, el giro que se está generando es en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto, será positivo. ¿Sale? Entonces, sería más la fuerza que vale 25 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, que son los 4 metros. Ahora bien, ¿qué otra fuerza nos hace falta ver si genera momento? Rcy. Observemos que Rcy se ubica en la vertical. Siempre tienes que observar si la fuerza está en la vertical o en la horizontal para poder aplicar las condiciones. Entonces, Rcy está en la vertical. Vámonos a las condiciones. Me dice, si la fuerza está en vertical, su brazo de palanca tiene que estar horizontal. medido desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto donde vas a sacar el momento. Su brazo de palanca, vamos a prolongarlo de esta manera. Ahí está, mira, está prolongando toda la vertical. Aquí vamos a poner un punto. Mira, esta vertical que es su línea de acción y su brazo de palanca estará medido desde la línea de acción hasta donde se ubica el punto A. Que mira, este punto que está aquí también me representa al punto A. La longitud que nos marca es de 10 metros. Entonces, quiero que observes lo siguiente. Este es su brazo de palanca, es su longitud, ¿cierto? Entonces, aquí se intersecta la línea de acción de la reacción o fuerza y el brazo de palanca que es la longitud, ¿cierto? Eso que me indica que sí genera momento. Entonces, vámonos acá. Observa que la cabecita de esta reacción, de esta fuerza o de este vector, apunta hacia arriba. Siguiendo ese sentido, el giro debe estar dentro de los 10 metros. No puede estar fuera de ellos. Entonces, vamos a ver la convención de signos. Siguiendo la convención de signos, el giro que se está generando es en sentido contrario a las manecillas de reloj y por lo tanto va a ser positivo. Entonces, sería más la reacción Rcy multiplicado por su brazo de palanca que son 10 metros. Ya no hay otra fuerza que genere momento, entonces lo igualamos a 0 y será nuestra ecuación número 3. Ahora vamos a simplificarla, pero mira, voy a borrar lo que es la reacción Rx. Ya comprobamos que está en equilibrio y ya sabemos que su valor de Rx es 25 kilonewtons. Antes de borrarla voy a poner por acá arriba el valor de la reacción Rx que es igual a 25 kilonewtons. Quiero que recuerdes que está en equilibrio porque al momento de sustituirlo en la ecuación llegamos a 0 igual a 0. Y vamos a continuar con las operaciones de la ecuación número 3 del momento. Si multiplicamos menos 25 kilonewtons por 2.5 menos 25 por 7.5 más 25 por 4 esto nos daría menos 150 kilonewtons por metro más Rxy por 10 metros igual a 0. Observa que esta es nuestra ecuación número 3. ¿Quién es nuestra incógnita? Solamente Rxy. Una incógnita dentro de una ecuación que es la 3 quiere decir que sí tiene solución. Entonces vamos a despejar. Rxy como está positivo lo dejamos en ese miembro de la ecuación y quitamos todo lo que le estorbe. Le está estorbando menos 150 kilonewtons por metro y le está estorbando 10 metros que está multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces quedaría 150 kilonewtons por metro sobre 10 metros. Metro con metro se nos va y entonces Rxy es igual a 15 kilonewtons y hemos encontrado otro valor de una reacción que sería Rxy. Ahora, si tú recuerdas no le dimos solución a la ecuación número 2 porque teníamos dos incógnitas teníamos a RAY y a Rxy pero ya encontramos Rxy entonces lo que voy a hacer es reemplazarla para poder encontrar ese valor. Voy a borrar lo que está en la parte de abajo esto quedaría menos 25 menos 25 nos da menos 50 kilonewtons más RAY más ya reemplazo lo que es Rxy 15 kilonewtons igual a 0 menos 50 kilonewtons más 15 kilonewtons nos da menos 35 kilonewtons entonces RAY menos 35 kilonewtons es igual a 0 despejando RAY es igual a 35 kilonewtons ya tenemos otro valor de las reacciones que nos estaban pidiendo pero ahora vamos a comprobar si efectivamente con respecto al eje Y estas fuerzas que están actuando están en equilibrio y bueno al momento ¿sale? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a reemplazar en la ecuación número 2 nuestras las incógnitas el valor de las incógnitas para llegar a la igualdad que es 0 recordar vamos a poner acá arriba que RAY RAY es igual a 15 kilonewtons y RAY es igual a 35 kilonewtons ya encontramos el valor de las tres reacciones pero solamente vamos a comprobar si están en equilibrio voy a borrar esta parte ahora sí vamos a comprobar si está en equilibrio con respecto al eje Y ¿cómo? reemplazando el valor de RAY y RAY en la ecuación número 2 esto quedaría menos 25 menos 25 nos da menos 50 kilonewtons el valor de RAY lo tenemos acá arriba vale 35 más 35 kilonewtons más RAY que vale más 15 kilonewtons esto es igual a 0 haciendo las operaciones esto quedaría menos 50 kilonewtons más 35 más 15 nos da más 50 kilonewtons igual a 0 menos 50 kilonewtons más 50 kilonewtons es 0 es igual a 0 ¿qué quiere decir esto? que estamos bien con respecto al eje Y y que se encuentra en equilibrio ahora vamos a reemplazar la incógnita de la ecuación número 3 aquí tenemos la ecuación número 3 ya simplificada vamos a ayudarnos con esta entonces voy a borrar esta parte de aquí y quedaría de la siguiente manera menos 150 kilonewtons por metro más R serie ya tengo el valor vale 15 15 kilonewtons por 10 metros esto es igual a 0 ahora si yo multiplico 15 por 10 me da 150 menos 150 kilonewtons por metro más 150 kilonewtons por metro esto tiene que ser igual a 0 entonces menos 150 más 150 te da 0 igual a 0 quiere decir que también está en equilibrio conclusión de que efectivamente esos resultados que nos dieron de las reacciones son correctas es decir que este arco este arco con respecto a las fuerzas que están actuando en él no lo van a desplazar ni con respecto al eje X ni con respecto al eje Y y no le van a generar un giro que me representa el mundo está en equilibrio si tú recuerdas yo te dije al inicio tú vas a proponer el sentido de las reacciones el procedimiento analítico que es lo que hicimos nos está diciendo que lo que propusimos en cuanto al sentido es correcto si a nosotros nos hubiese arrojado en el resultado de las reacciones el signo contrario entonces ahí me está diciendo que lo que yo propuse no era correcto pero este no es nuestro caso que lo que hicimos